Y que tal a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Resident Evil 2 Vamos a continuar con la aventura de Leon Y con la compañía de Ada, que estamos ahora Y a ver, vamos a ver que tenemos de ítem Ítem, ítem, ítem Ya vamos a guardar lo de siempre Esto... Esto no sé si lo vamos a usar de nuevo Bueno, Claire... Puta, Claire no apareció nunca, así que voy a guardar esto por mientras Claire no apareció nunca My goodness Y había encontrado este Eagle Medal Este medallón de... Que tiene grabado una águila Y nos falta uno Y el tema es que no tengo ni la más mínima idea de dónde está ese medallón que falta I have no idea También tengo este Small Key No creo que esté en una Small Key Sería acuático que estuviera en una Small Key, la verdad No me lo esperaría para nada Y a ver, espérate Y a ver, vamos a volver A bajar Y a explorar la zona Esta cosa no era nada así ¿Eh? ¿What? ¿Estás brindando? ¿Qué? ¡Ah! ¡Wow! Esto sé que yo no lo esperaba Pero para nada ¿A dónde lleva esta puerta? Y así, pero... Me salió, pero al... Está demasiado oscuro para ver It's an alcohol lamp Plenty of fuel remains A ver ¡Wow! ¿En serio? ¡Wey! ¿Verdad que nos dejamos la Magnum? ¡Que soy Larry! ¡Que soy Larry! Eso lo voy a tener que ir a buscar La Magnum A ver Puede que nos... Puede que nos atracemos un poquito en este capítulo Pero necesito volver a la Magnum Pero ahora ya ¿Cómo se me olvidó? Se lo tenía tan presente Qué estupido soy Se me olvidó la Magnum Increíble Y aquí parece que no hay nada más Qué extraño lugar este Yo pensé que aquí había... Es como un lugar secreto En el mapa no sé si sale como algo más Sí, algo más hay Algo más hay Pero no tengo idea Vale Sí, subimos No puedo creer que se me había olvidado la Magnum De verdad que no lo puedo creer Ya La vamos a ir a buscar entonces Pero de inmediato Porque no la tengo No, pues si no la fui a buscar de nuevo Magnum bullets Vamos a guardar obviamente la munición De Magnum Porque no la tengo Ya Qué estupido soy más encima clown Nos salió como un jefe Que era ese loco que... O sea, ese alien que... Que soltaba a unos bichos raros Y para... ¿Y Adam no viene con nosotros? Parece que no Y para ese entonces El... Ya deberíamos haber tenido la Magnum Y yo se me olvidé de buscarla Que soy tonto No sé si... ¿Cómo se me puede olvidar eso? ¿Cómo se me puede olvidar eso? Más encima igual es... A ver... No sé exactamente dónde No... Ah, no parece que no es tanto... Leceo Era un calano Porque creo que... A la pasada no servía Por cierto, aquí no había otra cosa No, aquí más... No, no hay nada Esto es escenario nomás Ok Ya, a ver Espero hacerla corta Ya, a ver Aquí hay que devolverse Aquí hay otro safe room incluso No sé, ¿igual es el resto de camino? ¿Por qué volver a la comisaría? Ya Ok Esto por acá Bien Qué curioso que Ada... No nos siga para esta zona Solamente está con nosotros en la otra zona Bastante curioso O sea, al menos yo lo encuentro demasiado curioso Vale Estamos llegando ya Creo que era... Aquí la vuelta Sí Bien Vale Más encima recuerdo que en la parte que estaba la magnúa Había un cadáver Probablemente se pare No sé por qué tengo el presentimiento de que se va a poner de pie El maldito Apenas tomemos la cuestión Sí Listo Y ahora se va a parar, ¿cierto? Eh No se paró ¿Y eso qué significa? Uf Yo pensé que me podría haber salido algo Pero vale Vale Aquí Este pasillo Menos mal que lo cerramos Y no se entraron los zombies Porque nos salió una cinemática En el capítulo anterior Donde Se veía que la comisaría Se Había infectado Pero por completo Vale Vale Oye, qué raro lo... Sigo encontrando raro lo de Claire Que no haya aparecido Hablamos con ella por radio En el capítulo anterior Y no... No apareció Muy, muy extraño Bien Vale Vale, supongo que llegando a la zona de nuevo Va a ser Eida de nuevo Vale Me dio Medio viaje Que nos tuvimos que pegar Por solamente la mano Diez minutos ya Wow No, no, si no Fue un error Grave pero Muy grave, mío De parte mía Y a ver Y aparece Hada de nuevo Vale Voy a dejar la magnum Porque no creo que nos sirva todavía Ya vamos a ir así ¿Qué estoy haciendo? Oh my goodness What am I doing? Era por acá Bien Y ahora voy a tener que buscar bien Por las zonas Porque Estoy seguro que recorrimos todo Y yo no vi Medallon Bueno, esta parte no... Todavía no sé lo que es Hay otro sensor acá Pero es extraño Como que no... No hay nada por acá No permite hacer nada Muy bien Muy bien Y aquí está esta cosa girando Fuertemente de nuevo Y a ver Esta zona Ya la habíamos buscado Aquí están los... Espérate What, what, what Oh, ¿en serio? Bien Pero en serio En serio Estaba acá My goodness My goodness No me lo puedo creer ¿Cómo está saliendo esto? Oh no Pero ahora hay zombi acá Vamos a dar Sí Los zombis que estaban ahí botados Separaron No, bueno ¿Eh? ¿Está la serpiente? Ya Muy bien Vale Vamos a ver ¿Qué es lo que hay Detrás de esta puerta? Bien Lo bueno es que dejamos la araña Atrás Así Nos quedemos Adiós Vale, es donde estamos ¿Eh? Oh no ¿Qué está pasando? Algo se sintió Algo no No muy bueno Aquí no hay nada Vale Aquí ¿Ya? Pedimos energía a esta cosa Creo que es esta cosa ¿Qué es esto? ¿Cómo un tranvía? Eso parece Sí Sí Sí, sí, sí Ya, ahí va ¿Dónde vamos? Nos estamos alejando Bastante parece Oh no Oh no Oh my goodness Es el Birkin Oh no Buenísimo Buenísimo Se le salió una garra Pero ¿Cómo nos ataca justo en esta En esta cosa? El peor lugar para ser atacado Ok Por cierto En esta estupidez No hay nada No No hay nada Como que sea de utilidad Vale A Flaregun I need something To ignite ¿Cómo? A ver si tengo esto ¿Para qué sirve esto? Ah mira What? ¿Esto para qué era? Oh no No me acuerdo Que vimos Que necesitaba una llave Ay ¿Qué cosa necesitaba una llave? Fuck No me acuerdo No me acuerdo Algo vimos Algo vimos que necesitaba una llave Vale No me acuerdo Tengo algo en la mente Siento que acabamos de ver algo Que necesitaba una llave ¿O no? No vi nada yo No sé por qué tengo No sé No sé ¿What? Aquí hay algo Zombies ¿Pero qué le pasó? Pero oye Voy a disparar Voy a aprovecharme De la situación No Justo para acá no hay nada Oh no Hay otro zombie ¿Está lleno de zombie aquí? Shit What am I doing Oh my goodness Puta Igual voy a quedar Con las ganas De haber revisado El otro lado Quizás debería haber Despejado la zona ¿Qué pasa aquí? Oh no Ada Por favor Buenísimo Buenísimo Así me gusta Así me gusta Oh no Run Oh no Esto es malo Uh lo bueno que ada Uff Ada me ayudó Bastante ahí Uy si no fuera podada Bien Gracias Sí Vivo la basura esa Vamos a tomar hierbas Ya Buenísima Bueno Este tipo Lo vamos a despejar Al tiro Listo Si no va a seguir Molestando El tipo ahí Buenísima Y igual Como que estamos haciendo Harto avance Harto avance Ah Esto es Save Por qué no suena La música De Save Room Qué extraño Que no suene Voy a hacer un guardado Acá Porque no quiero Perder lo que hemos avanzado Aunque no haya ningún Jefe malo por ahí Espero que no haya sido Mala idea Guardar What else Ya esto no creo Que lo volvamos a ocupar Esto lo voy a dejar acá Y Esta cosa la voy a dejar Más abajo Y me voy a llevar Una Hierbita Ya vamos a continuar así Mira Balas Y de Magnum Nada Gracias Ok Esto no se puede ocupar O si se puede Nope Ya a ver Nosotros veníamos por Veníamos por una puerta Por cierto O veníamos por la WTF Estoy como perdido Ah si veníamos por la puerta Si 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 Ya acá hay un casco Vale Puede ser que esta zona Como que Nos está anticipando Un boss Porque como que Me parece extraño La música Y me parece extraño Que nos den Que nos den Cositas Balas Y Y spray Si me parece Bastante Bastante extraño ¿Y por qué Ada no viene? Ya sabía que habíamos llegado Por My fucking god Me confundí Y no se que Si pues habíamos llegado Por las carreras Que es super raro Vale Vale Ando super volado Y tío Super voladín Ya What is this? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? A ver ¿Qué es esto? Sepan el key Ok Ya Y ahora Tenemos dos llaves Vale Vale Aquí necesitamos una llave Y este otro lado Creo que hay Vale No hay nada Parece ¿Y a cuál servirá? ¿Esa? Sí Entonces ¿Para qué es la otra? Nope Ya Voy a hacer algo Esto a mí me huele Pero Mal Así que voy a llevar La magnum Por si acaso Por la música No sé Algo me huele Me siento que me están Anticipando algo Eh Ya Y voy a llevar Solamente Una de estas cosas Y a ver Espero que baste Con solo uno Ya Ya A ver Nos vamos Nos vamos De nuevo ¿Y esto qué es lo que hace? Sube o baja 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 Ok O sea que nos vamos Umbrela Oh no Que inconsciente Ok ¿Qué tenemos que hacer? Sí Sí Acceso de la parte Se va a prohibir Por un tiempo limitado Pero entonces ¿Por qué salí? Oh no Listo Yo sabía Tal máquina ¿Qué pasa? Oh no Pero ¿Por qué se ve tan uli? No Aquí no veo Está re fast No, no, no ¿Con qué le disparo? Primero con esto Después con la Magma Oh no Pero no Retrocede Ok No me gusta esto Shit Are you fucking kidding me? Me dejó pero Retocado No, pero ¿Por qué las cámaras? Las cámaras no me ayudan No Cúrate Cúrate, cúrate, cúrate Cúrate No, Leon Ah, me voy a pegar Ah, me voy a pegar de nuevo Oh, pero tiene mucho alcance Oye, las cámaras Para pelear Son pero pésimas No, me alcanza Todo el rato Está re difícil esto No lo veo yo Yo sabía que tenía que prepararme Madre, maldito Oh, bien, bien, bien Aléjate un rato Uf Ya, entero, entero, entero Entero, 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 entero Por ahora El William Birkin Loco, brígido ¿Pero le pegó? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Por qué está con sangre? My goodness Apenas se ve la cara A ver ¿Está despertando? ¿Está despertando? Hey, hazlo fácil Estamos dentro del labo secreto de Umbrella Voy a encontrar algo para tratarlas esa enfermedad Así que resta aquí en el momento Pero Solo te despediré con estas enfermedades Vámonos Salve Te dije Es mi trabajo Seguro después de ti Sí, somos la policía Estarás en peligro Si estuvieras conmigo Sé que solo te conocí Por un corto tiempo Pero realmente disfruto Estar conmigo Yo Lo sé No estoy capaz de cuidar de a nadie Pero No quiero perderte Estamos dejando este lugar juntos Espera por mí Estaré de vuelta Sí, sí, sí Nos vamos juntos Eso Eso seguro Ya También estoy medio malito Menos mal que me equipeé la Magnum Fue la mejor Security manuals Fue la mejor Ya Ya Voy a curar Aquí debería haber Ink Ya Esto lo voy a guardar Entonces Ahí Magnum igual Por ahora voy a ir así Me voy a llevar una de estas De nuevo Y ahora vamos a ir a explorar Un poco la zona Que parece que no hay nada más Por acá No Con nada No podemos hacer nada Ya, ok Ya Veamos Veamos Ya A ver este lugar Qué cosa tienes Tienes, tienes, tienes Tiene para allá Vale Me voy a hacer Ya, no se ve absolutamente nada acá No No ¿Vale? No ¿Vale? 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 algo entonces por ahí veníamos nosotros tenemos parte azul parte azul y parte roja ok dos puertas de ser el silencio de ser el silencio no, todavía no, esperame un poquito con una card key, vale necesitamos una card key y esto creo que es, pensé que estaba cerrado, así como congelado, no sé, raro efectivamente está congelado esto what is happening? first aid, ok gracias ok, esto sí me sirve también podría poner el superconductor fuse aquí si hubiera un fuse case a ver de maquinita de maquinita ok vale, estoy cagada de miedo por acá hay otra puerta ahí que no, que no sé si la quiero abrir no sé lo que puede pasar esta que pasa si abro esto ah no, ya 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 ya, si no hay poder no hay energía ya a ver ya será será necesitaremos solamente uno o varios más no me gusta como suena esto pero que cambié la música de repente 2 o más 2 o más que necesitan estar presentes para entrar comenzando con la verificación no está en el file no está en el file no podemos pasar por acá, necesitamos otra cosa claro, no me reconoce a mí necesitamos a alguien necesitamos a alguien staff only alguien del staff ok muy bien muy bien muy bien y B L a ver a ver oh no what are those no, 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 no uf, uf que eran esas cosas ¿por qué se siguen escuchando? ¿por qué se siguen escuchando? ¿por qué se siguen escuchando? Biohazard 2 Breakout al security measure will be en el 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 pero también es como una vía de escape del que están hablando y lleva hasta los Hasta fuera de la ciudad ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Vale por 24 horas Eso quizás no nos sirva No, a esto no le pasa nada Ok, ok Ya entiendo, entiendo The console says anti-biogas sprinkler What the fuck ¿Yo estoy bien? ¿Y para qué sirve eso? ¿Aquí habrá algo? A ver, solo por curiosidad Espérate, me está diciendo que se va a meter por acá ¿En serio? Wow O no, ¿qué son estas cosas? ¿Pero para dónde estáis tirando la cuestión, Leon? ¿Para dónde estaba tirando la cuestión? ¿O no? ¡Pem! ¿Eran? ¿Qué son estos? ¿Son líquidos contaminados? Oh my goodness Ok Oh, wow, 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 wow Eso no me lo esperaba para nada Vale, 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 vale ¿Qué más? Ya Me la llevo, me la llevo ¿Y no hay nada más acá? Solamente era para encontrar Solamente era para encontrar ¿Balas? Me sorprende Estoy un poco sorprendido Esta güey Esta güey Esta güey Esta güey Esta güey Eh Me rica que mejor la has quemado Oh Oh no Ah, no, sí murió Con la escopeta Por si acaso Para no ocupar el lanzacopete O sea, el lanzacopete Tiene que decir No se llama Mmm 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 Jesus Ya Ya No puedo equipar My items Ay ¿Se puede bajar acá? Eh Ya, pero todavía no Espérate, espérate Porque vamos a ir a guardar Sí, sí Vamos a ir a guardar Así se guarda No, no Voy a guardar Flametrauer Porque voy a que no sirve Porque es como una planta Es como la misma que había en la mansión Oh no Pero hay otro más Oh no Aquí vuelven a salir Eso no me gustó Eso ya no me gustó Vuelven a salir aquí Ya What Oh no Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué sucede? ¿Y esta gente de dónde salió? Oh my goodness Ya Vamos a guardar Y vamos a dejar el capítulo De ahí hasta acá Espero que me haya pasado un buen rato Y si fue así Dejen su dedito para arriba Y suscríbanse al canal Si quieren seguir viendo más De este Divertidísimo Resident Evil 2 Vale, está Se está poniendo muy buena la cosa Muy Como que está subiendo Cambiamos de zona Se está subiendo de dificultad Así que Muy bien Ya Me despido Nos vemos en el siguiente capítulo Adiós